El pasado 30 de agosto del 2023, a través de una ceremonia virtual, la República de Nicaragua y la República Popular China firmaron un histórico Tratado de Libre Comercio, el cual marcará un punto de inflexión para ambas naciones, ya que permitirá un mejor y mayor intercambio comercial y económico. Cabe destacar que este Tratado de Libre Comercio entre los pueblos de China y Nicaragua entrará en vigencia en enero del 2024. De eso, el Tratado de Libre Comercio con China lo que nos asigna es una cuota de 50.000 toneladas, que es el 10% de la capacidad exportadora de Nicaragua. Entonces sí tenemos capacidad de abastecer ese mercado y tenemos capacidad de atender esa demanda que se nos abre. ¿Cuál es la ventaja del Tratado que tenemos con China? Que nos permite entrar a un mercado de alto consumo, un mercado de 1.300.000 consumidores, que nos permite entrar con una diferencia lancelaria, que nos da una ventaja competitiva si nos ponemos de cara a otros países de la región asiática que tienen que pagar aranceles para entrar a China. Un país asiático, centroamericano, un país que no tenga un tratado con China, paga 55% de aranceles, mientras nosotros con este Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigencia el próximo año probablemente, pagamos nada más el 15% de aranceles. Entonces ese 30% es lo que te permite a vos compensar los costos de transporte y competir con otros suplidores de azúcar que hay en la región cercana a China. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Abrir un nuevo mercado, tener un destino seguro en el que año con año podemos nosotros estar mandando esas 50.000 toneladas para eventualmente seguir ampliando esa capacidad o esa cantidad hasta llegar a niveles superiores. En cuanto a las exportaciones totales en Nicaragua, hasta este momento se ha exportado 280.000 toneladas de azúcar. Porque lo que se exporta ahorita son exportaciones que se hacen en contenedores, la exportación a granel ya normalmente ya se terminó, el granel es la exportación de azúcar crudo y lo que se exporta ahorita es azúcar en contenedores que normalmente van a mercados más pequeños y la salida es un poco más lenta que cuando se hace una exportación en barcos grandeleros que pueden llegar a 30 a 40.000 toneladas de azúcar de un solo de edad. Hemos tenido dificultades precisamente el año pasado, la cantidad excesiva de lluvia nos hizo, nos produjo un descenso en la producción. Este año la cantidad muy baja de lluvia pensamos que puede afectar y está afectando de hecho la cantidad de producción de caña que vamos a sacar, pero normalmente cuando tenemos años secos la caña acumula más azúcar como un mecanismo de defensa para la sobrevivencia de la especie. Es decir, la caña, la savia de las plantas es el azúcar que nosotros transformamos y cuando la caña se siente estresada porque hay poca agua, ella acumula más azúcar. Entonces probablemente nuestra producción va a tener un mayor rendimiento industrial y va a tener una menor producción de tonelajes de caña saliendo por manzana, pero eso se compensará. Para Noticias 12, Nora González.